Hoy ya me gusta, con mi ansión, mi apuración, pues hoy te digo y escucha con atención Desde el fondo de mi alma y a todo pulmón, no me tocas mi pensión, con mi cuento no Con mi cuento no, con mi cuento no, con mi cuento no Si aún creemos en el perito, te curarán con mi cerito Pienso y digo que te vuelves a vivir, mucho menos mi futuro lo maresarás tú No tocas mi pensión, con mi cuento no, con mi cuento no, con mi cuento no No tocas mi pensión, con mi cuento no, con mi cuento no Si aún creemos en el perito, te curarán con mi cuento no, con mi cuento no No tocas mi pensión, con mi cuento no, con mi cuento no No tocas mi pensión, con mi cuento no, con mi cuento no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.